La congregación Estamos celebrando 50 años en lo eterno. Esta congregación comenzó hace más de 50 años. Ha vivido muchas cosas, pero la congregación no es algo. La congregación somos personas con muchas historias personales, pero entrelazadas. Cada vez que Dios interviene en la vida de una persona individual, el conjunto entero de la congregación es afectado y bendecido. Esta mañana me pasaban un texto, que es 1 Timoteo 1, 18 y 19. Voy a leer una versión, ¿sabéis que me gusta leer versiones diferentes? Voy a leer una versión diferente. Ahora, Timoteo, hijo mío, fíjate en este mandamiento que te doy. Hoy pelea la buena batalla, tal como te dicen las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Aférrate a la fe en Cristo, conserva limpia tu conciencia. Hay quienes desobedecen la voz de su conciencia y han naufragado en la fe. Os voy a poner antecedentes. Os voy a contar algunas de las palabras que se nos han dado como congregación. Hay muchas que son personales, pero como he dicho, afectan a toda la congregación y hay otras que son directamente a la congregación. Año 2002. Te llevo por caminos, por sendas que no conoces, nuevos para ti. Yo voy delante y tú vas detrás. Esta me la dieron a mí. Los que me conocen saben que eso para mí es muy difícil. A mí me gusta ir delante. Me gusta ir innovando. Si hay un proyecto nuevo, me gusta estar ahí. Ir detrás para mí es complicado. Pero en este tiempo me toca ir detrás. Porque el ir delante ha supuesto equivocaciones y aciertos. Ha supuesto sufrimiento y bendición. Pero yo no debo ir delante. Él tiene que ir delante. Año 2004. Un profeta me dio otra palabra de parte de Dios en la que me veía en la tele y que líderes se conectaban cada semana para diferentes cosas. Incluso criticarme. Especialmente eso. En muchas ocasiones se me ha dicho que lo mío no es la palabra. Que lo mío es otra cosa. No en vano, en el horario de estas reuniones, a los dos pastores les ponía mini predicación, 12 minutos, y a mí me ponía testimonio, 10. Bueno, estoy acostumbrado. En más, estoy de acuerdo, lo mío no es la palabra. Pero hago lo que Dios dice. Y esa es la bendición. No lo que hablo, sino mi obediencia. Como congregación tenemos deficiencias. Vale, muchas deficiencias. Tengo que admitirlo. Quizás, algunos de los proyectos que se nos quedan un poco grandes. Bueno, todos se nos quedan grandes. También puedo admitir eso. Pero a Dios no se le quedan grandes ni uno. Él no tiene límites. Él cuenta con nuestras deficiencias. Él cuenta con nuestros errores. Cuenta con nuestros defectos. Y Él completa lo que Él suple lo que nos falta. Con lo cual, en Él estamos completos. Los proyectos se realizan porque Él está en medio. Porque Él va adelante. Y nosotros, detrás. Otro tema es que a mí no me gusta salir a la tele. Decía que me hablaron de salir a la tele. A mí no me gusta. De hecho, los chicos, cada vez que me dicen que tengo que grabar algún episodio, a mí me complican la vida. Pero es interesante. Él va adelante, yo voy detrás. En la congregación me veis poco. Pero tres veces en semanas salgo en las pantallas y se conectan personas de diferentes lugares del mundo. Y a mí me emociona compartir con lo que Dios está haciendo. Porque Él va adelante y nosotros vamos detrás. Es más, cada uno de los pastores que se ha estado conectando y les ha emocionado también compartir con personas que no conocíamos, que no sabemos ni siquiera de dónde han salido. Seguimos. 1996, 2005 y en distintas ocasiones se repitieron algunas de las palabras que te voy a comentar ahora. Dios nos habló como congregación y dijo este lugar sería como un oasis, un lugar de reposo, de restauración, reparador de portillos. Nos habló también que traería ovejas, gente de diferentes lugares, mucha gente vendría. También dijo que este lugar sería un centro de formación que líderes huérfanos vendrían a ser restaurados e integrados en la familia. Dios nos ha hablado de llegar a lugares de Europa, América, África, Rusia, Oriente Medio y algún lugar más de los que no he apuntado. lo que no sabíamos es cómo llegar a esos lugares, con quién contactar, qué hacer con esas personas. pero él va adelante y nosotros detrás. Dios nos ha ido llevando de la mano, él delante, nosotros detrás, abriendo conexiones con personas que no conocíamos, nosotros detrás, trayendo gente que no conocíamos nosotros detrás, para que se cumpliese su plan, su proyecto, no el nuestro, de atender, restaurar, integrar en la familia, formar y enviar. Y todo esto está comenzando a verse un poquito más concretamente desde hace poco tiempo, aunque siempre ha estado ahí, solo que no abríamos suficientemente los ojos para verlo. Este año, el año en que no se puede viajar, el año en el que las relaciones se están impidiendo o estorbando, el año en el que el aislamiento se está apoderando de la sociedad, el año en el que los aforos se han reducido. Pero también es el año del jubileo, el año en el que se volvía a la herencia, al legado. Bernardo nos ha estado hablando esta mañana de eso. El legado que dejaron los apóstoles, el legado que han dejado los misioneros, nuestros ancestros, los que han estado antes que nosotros, en especial, Bill Drost, del que tomamos ADN y autoridad, del que recibimos su herencia, su legado, no solo de congregación, sino de misión. No solo dejó un lugar abierto, sino un proyecto, una misión. no solo dejó lugares en diferentes puntos de España, sino que tierra prometida, promesas que hoy se siguen cumpliendo. Palabras proféticas dadas a él, las hemos heredado. Características suyas, las hemos heredado. Y la misión que se había distorsionado, perdido en algunos casos, misión que se había echado en el olvido, pero que es su legado, es nuestro. Y en este año, en un momento en el que se cierran los viajes, para nosotros, se nos están abriendo autopistas celestiales, tan grandes, tan abiertas, que nos tenemos que acostumbrar. Tenemos que aprender a circular por ellas, para no perdernos. Y más todavía, tenemos que afinar nuestros sentidos espirituales, para no desorientarnos. Porque es tanto el camino que se nos ha abierto, que no debemos de perder el norte espiritual. Se reducen los aforos y aumentan las suscripciones. Él delante, nosotros detrás. Dios ha abierto accesos que se conectan personas. Y ahora comenzamos a estar listos para atenderlos, listos para restaurarlos, listos para integrarlos en la familia, para formarlos y para enviarlos. Cada jubileo era un nuevo ciclo, una nueva etapa. Y esto ya no es lo que era. Durante todo este año, hemos estado intentos de celebración, pero realmente lo que ha habido es un cambio de etapa, un proceso. Un año de cambio. Y como primicia, la semana pasada, vimos bautismos, en un momento que no se pueden. En una videoconferencia, algo de lo más impersonal del mundo, vimos 15 personas la semana pasada a recibir a Cristo en su corazón. Se abren conexiones con diferentes países a través de Internet, Zoom, YouTube, Instagram, Google Meet, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que hace tiempo no sabíamos ni lo que eran, por lo menos yo. Muchas ventanas o puertas abiertas, accesos abiertos para que se cumplan las palabras dadas por Dios. En 1440, Johann Gutenberg inventó la imprenta y fue un revulsivo para que la palabra de Dios se difundiese por toda la tierra, por toda la tierra conocida. En diferentes idiomas que nunca se había traducido. Hoy en día, Dios nos ha abierto otras plataformas en las que éramos reacios a entrar y nos ha dado una patada, nos ha condicionado para entrar, de forma que la ventana que se ha abierto es tan grande porque ha comenzado un nuevo tiempo. Una nueva forma de hacer iglesia. No hablo del futuro, hablo del presente. Conexiones con un grupo, Cristo Corazón Vivo, a más de 9.500 kilómetros de distancia con toques de queda, aforos limitados, sin poder viajar, pero conexiones por las que han pasado ya más de 150 personas y más de la mitad ha recibido a Cristo en su corazón. Ha habido muchas sanidades, muchos milagros, restauraciones familiares, integración en la familia de Dios y se está haciendo formación. Así mismo se han abierto que yo sepa que me lo hayan dicho otros tres grupos internacionales, otro grupo más en Madrid y un grupo de matrimonios, gente visitando cada reunión en YouTube desde Colombia, Italia, Perú, Noruega, Marruecos, diferentes ciudades españolas, muchos municipios de la Comunidad de Madrid donde no habíamos llegado y todo esto en menos de un año. Hemos visto un camino de vuelta a nuestra herencia. No es el único. Se abrirán más, pero estamos en un camino de vuelta. Ahora nuestros ojos, abramos nuestros ojos, miremos el camino, miremos nuestra herencia, el legado de los apóstoles, de los misioneros, de los líderes que nos precedieron, nos dejaron ese legado y ahora es el jubileo. Volvamos a él con la titularidad, con las escrituras de herencia de la palabra de Dios. Cada una de las palabras proféticas que Dios nos ha dado tienen su cumplimiento en este nuevo ciclo. Dios ha hecho sonar el shofar y a partir de ahí se nos complicó la vida. O no, a partir de ahí se nos ha cambiado la vida. Su trompeta en nuestros corazones estamos despertando desde dentro, no desde fuera y estamos respondiendo él delante, nosotros detrás. Por camino que no conocemos, pero pisando tierra de promesas, alcanzándolas, tomando posesión, titularidad de cada palabra dada por Dios. Así que abre bien tus ojos y ve la herencia, ve tu herencia, iglesia, ve tu herencia. Él va adelante. Y como dice el texto que he leído al principio, aférrate a la fe en Cristo, conserva, limpia tu conciencia y pelea, 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 porque él va adelante. Me he pasado el tiempo y os voy a decir simplemente un texto. Primera de Samuel capítulo 14, versos 12 y 13. Es un momento en el que Israel está en guerra con los filisteos y Jonatán y su paje de armas ven una oportunidad, especialmente Jonatán. Y entonces hicieron una clave, dijeron, si nos dicen que vayamos, vamos y le vamos a dar y si nos dicen que viene, corramos. El caso es que los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y le dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosita. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas y los que caían delante de Jonatán su paje de armas iba tras él y los remataba. Vamos tras el Señor, rematemos la jugada, Él nos ha dado la tierra, pisémosla, celebremos porque hay promesa. ¡Gracias!